bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poco más con la cuenta junior donde ya estamos jugando amigos con los matones si lo próximo a desbloquear dentro del árbol tecnológico es la ráfaga sí que ya me falta tengo a ver tengo dos cofres ahora para sacar me faltaría un cofre más y hoy a la noche ya tengo la rafa si mañana compartiré con ustedes ya teniendo también lo que es la salud estructura así que mañana se viene un vídeo interesante con la cuenta peque ok vamos a compartir algunos ataques y de paso quiero leer algunas dos preguntas que vi nuevas en el chat de disco por ahí fabián dice al feo una pregunta cómo podría recuperar una cuenta eligiendo de super select y bloqueó la semi bloqueó la pantalla pensé que había clickeado en la cuenta buena y ahora al intentar iniciar sesión de supercell me manda una cuenta que se hizo desde cero la verdad que tengo miedo de haber perdido esa cuenta y la que la tengo hace bastante años bueno o sea sí que ahí la verdad que fue un gran fail haber puesto elegido otro correo que no tenía enlazada tu cuenta no entonces qué pasa digamos no hay ningún problema porque vos por ejemplo tenés una cuenta nueva desde cero porque elegiste tal vez otro correo que no es de tu cuenta entonces no pasa nada lo único que tenés que hacer ahora es ir a los ajustes del juego pasa los ajustes del juego y pones donde dice supercell id pones desconectar de supercell id entonces qué es lo que pasa te manda al menú de inicio otra vez y te dice que de jugar con supercell id o quieres jugar sin supercell id y prácticamente le tenés que poner que no crees con supercell id quieres jugar solamente con lo que sería con los servicios de google play y tu cuenta está guardada en google play o sea lo que sería tu cuenta grande tu cuenta bueno la cuenta más grande que tenga está guardada y su dato sin guardar entonces simplemente eso y una vez que salgas o pongas iniciar sesión otra vez pero sin supercell id ya aparecerá tu cuenta o la que estaba jugando sin ningún tipo de problema si no se pierde pero lo que pasó digamos es que ahora es por ejemplo tu cuenta con supercell id maneja 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 otra cuenta nueva y a mí también me pasó también me pasó lo mismo con otras cuentas peque pero lo que fue que yo me equivoqué el correo y prácticamente se intercambiaron los correos en mis cuentas teniendo supercell id también ahí no fue que elegí cualquier cosa simplemente que me equivoqué de correo y se me cambiaron las cuentas con la cuenta peque con la cuenta grande así que tengo digamos correos diferentes ahora al revés así que nada pero esa cosita suelen pasar pero se recupera no hay ningún problema como te digo si tu cuenta de supercell id empezó desde cero cuando cierre supercell id inicia sesión otra vez en el juego pero sin supercell id vas a ver que carga tu cuenta que está guardada en el servidor de google play normalmente como siempre porque cuando vos no tenés supercell id tu cuenta se sigue guardando en el de play juegos de google no así que hace lo siguiente por cita si por si no entendiste bien lo que tiene que hacer es desintelar el juego volver a dejar al boom beach y cuando ya estés en pantalla de inicio ahí te dice quieres jugar con supercell id o no bueno el boli a sano y te carga tu cuenta normalmente como la que estaba jugando con ese correo obviamente porque si tenés varios correos te va a decir bueno el digital correo y en este correo tenés tu cuenta en la que usaba siempre no y ahí va a aparecer no no puedes perder la cuenta solamente por conectarlo o intentar conectarlo a una supercell id así que quédense tranquilo que esa 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 cuenta está a salvo por el momento ahora si usted ni siquiera lo enlanzaron a su cuenta con una o sea con un correo electrónico ahí sí que se pierde porque si ustedes lo guardan con un correo electrónico queda todavía registrado en su cuenta de google y por más que en este con supercell id la cuenta todavía funciona venga el último motor y por ahí otro dice alfredo mi pregunta es que regalo de navidad te van a te van a regalar vamos a reaccionar aquí y no creo creo que nada no sé un abrazo tal vez con suerte un abrazo pero normalmente ya ahora los regalitos si quiero algo me lo compro yo digamos ya tengo que conseguirlo yo mismo y este este año no sé que puede ser mi regalo no sé que me podría regalar me tal vez no sea unas zapas nuevas alguna ropita facha no sé algo así y seguramente ropita para navidad que lo más lo más normal lo más común comprarse de ropita nueva y facha no capas que eso no me alcanza para para mucho más que digamos vamos al siguiente diseño bien bengala al siguiente motor y de aquí ya nos preparamos para el remate del último motor ui de pifela bengala amigos muy mal no pasa nada no pasa nada repito bengala al motor y remate final perdí mucho matón eh perdí bastante matón 2.56 los ataques son bastante lentos amigos si no tenemos la ráfaga es normal los ataques van a ser menos de tres minutos siempre son 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 lentos para recorrer toda la base pero una vez que tengamos ráfaga ahí es donde donde la ráfaga se activa y vamos a sacar fácilmente más de tres minutos de tiempo final ok eso no lo encuentro ahora son ataques medio lentos no me quedan miren ya voy haciendo cuatro ataques cuatro ataques ahora mismo hice dos ataques antes de empezar a grabar así que ya llevo como 45 ataques y todavía me quedan matones y como pueden ver al que no tengamos tropa infinita los matones si alcanzan para varios ataques la verdad que eso está bueno acá me dejó puros llamas nada mal puros llamas para liquidar rápidamente a mis matones no re loco el chabón me los quemó todos tan medio medio muertos ya esos matoncitos ya pobres tapo con humito para que los cañones no para que los cañones no me liquiden tan rápido aguanten un poquito más de tiempo y remate final ya los matones están todos colorados a punto de palmar y le metemos 255 vamos a ver el rival el rival está con abuelos muy bien victoria sin problemas muy bien vamos a ver si los matones me alcanzan para un cuarto con un quinto o sexto ataque y saco el cofre que me falta con este saco el cofre que me falta amigos si miren eso me alcanza para un quinto ataque vamos el humo también ayuda a que no perdamos tantos batones el humo es genial venga la directo motor gastamos una cortilita de humo ahí escapamos de aquí con una cortina de humo un poco más de humo aquí preparamos la bengala ya para el siguiente motor tapamos bien ahí y última bengala para el remate final mismo tiempo del ataque anterior 255 amigos vamos a ver el rival último ataque amigos ahora el rival ganamos otra vez estaba atacando con los abuelos tortugas y va a ser menos de 250 fácil menos de 250 vamos con racha amigos estoy a una de subir a 13 estoy a una de subir a 13 y si subo a 13 creo que saco rafa ahora amigos uy que buena eh pago diamantes pago diamantes pago por ver pago por ver que pasa amigos vamos al ataque si la gano si la gano ay es un 13 ay tiene daño de estructura tiene daño de tropas bueno amigos ya está ya pagué vamos al ataque si sale victoria muy grosso y si no sale no sale igual espero el siguiente cofre que tampoco igual falta tanto para el siguiente cofre tiene de humo uy amigos que caramelito rival retirado gracias huachín ya que el se retira yo también amigos me retiro me retiro porque ya ya está ya ganamos bien amigos subimos a rango 3 y creo que ahora mismo sacamos la rafa creo porque no me acuerdo cuando estaba la no sé si me alcanza la para la rafa pero me fijo me fijo a ver si me alcanza me alcanza y si no me alcanza lo saco a la noche creo que me alcanza no sé o no me alcanza estoy viendo mal amigos no me alcanza creo creo que falta a ver creo que me falta un cofre más claro 30 cuesta el tanque y esto cuesta 36 faltan 3 fichas amigos por 3 fichas no saco la rafa por 3 fichas uy que garrón ojo pero puedo sacar salud no es que la salud estructura si la puedo sacar amigos ahora pero no conviene no conviene la salud estructura porque obviamente que nuestro diseño va a aguantar unos segundos más pero con la ráfaga por ejemplo a los rivales que no tienen la salud con la ráfaga le hacemos tiempasos y eso es donde realmente y aparte otra cosa perdemos menos matones usando ráfaga entonces si ustedes están en la misma posición llegaron a tanques no saquen la salud es más barato pero no saquen la salud primero saquen la ráfaga así que nada amigos no me queda otra hay que aguantarme pensé que llegaba con las fichas pero no 5 horas nos faltó un huevo bueno 5 horas tendré que parar las 5 horas para jugar con ráfaga al fin con la cuenta peque pero ahí las llevamos ahí las llevamos tranqui sin tropa infinita jugando si modo modo latino modo argentino tranqui sin tropa infinita nada nos vemos si más tarde puedo colgar algún videito con la cuenta peque jugando con ráfaga lo subo si ok y si no igualmente mañana cualquier duda pregunta en la parte de los comentarios ya saben me pueden hacer preguntas si quieren al disco como lo hicieron los chicos o me escriben al telegram ok en el video anterior dejen el enlace y en este video capaz que lo dejo también así que un saludo un abrazo y hasta la próxima chao